La remodelación de gobierno que ha hecho o ha anunciado en la tarde de este lunes el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, va a ser una de nuestras referencias informativas. Algunos grupos, concretamente los de la oposición, Partido Popular y Podemos, la consideran insuficiente. Vamos a tratar este tema y también otros de alcance, evidentemente pasando por el circo que ha montado hoy el presidente catalán en Bruselas. Todo esto en esta jornada del martes 31 de octubre en la edición número 665 de En la Picota. Buenas noches, sean bienvenidos. Hoy tenemos con nosotros a nuestros habituales picoteros de los martes. Nino González, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Estando aquí con vosotros perfectamente. ¿Has podido seguir el discurso de Puigdemont en Bruselas hablando en francés, catalán y español? No, porque estaba en el instituto, tenía clase, pero... Has hecho bien, no has perdido el tiempo. Eso te iba a decir, aunque hablemos luego, creo que a este señor hay que seguirle ya poco porque nos ha montado un circo y nos ha puesto en vilo a todos y después era como la gaseosa, se ha quedado en un, como dirían por ahí, un signá. Y me tiene alucinado, de verdad. Bueno, luego comentarás más en profundidad, pero estoy asombrado de todo lo que se ha montado y ahora coge y se va. Mis alumnos dirían que es el capitán araña, ¿no? Lo monta, prepara todo y luego se va y deja a la gente ahí. Hablaremos de... Vergonzoso. A mí me gustaría saber con qué dinero. Por cierto, se está pagando él y otros cinco consejeros la estancia en Bruselas. Fernando Valenzuela, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien y con ganas de irme a Bruselas y celebrar allí Halloween con los brujos y los zombies que hay allí. Y tenemos también con nosotros a Miguel Valdez. Buenas noches, ¿cómo estás, Miguel? Pues aquí sigo. No me he ido todavía. Eso está muy bien, que sigas aquí, al menos durante un tiempo más. Bueno, pues el que vosotros queráis. Al menos hasta que seas nombrado oficialmente concejal. Sí. Por cierto, me han dicho que ha habido un concejal previo a ti, nombrado durante algunos días, incluso sin saberlo, Paco Miranda. Sí. Parece ser que como pasó mucho tiempo desde la renuncia de Raquel Bravo y la aceptación o no del cargo de Francisco Miranda, el juzgado, ¿cómo se llama? El juzgado electoral central, ¿cómo es el juzgado electoral central o algo así? La junta electoral central. Pues claro, la local se insolvió al poco tiempo de celebrarse las elecciones, está radicado en Madrid, como decía, al tardar tanto, directamente empezaron a mover toda la documentación y tenían ya preparado el acta de concejal, que solo, o sea, el siguiente paso ya es ratificarlo en el pleno por parte del concejal, ¿no? Y así fue. La verdad es que esto ha sido un poco extraño, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo, parece ser que yo el jueves de la semana pasada, en el último pleno, se podría haber tomado posesión del acta, pero la documentación no llegó a tiempo, porque el ayuntamiento no la envió, o sea, bueno, en fin, un desastre. Pero bueno, lo cierto es que sigo aquí, que, oye, pues por otra parte también es bueno, ¿no? Es lo que saco de bueno de todo esto, ¿no? Indudablemente. Siempre hay una frase que dice… Un leo burocrático, ¿no? Sí, efectivamente. Pero hay una frase que dice que el ayuntamiento siempre puede esperar. Y nuevamente, la picota no. Bueno, vamos a comenzar hablando, como hemos dicho al comienzo del programa, de la remodelación del gobierno, que ayer ya tratamos de forma somera, pero creo que hoy sí podemos entrar más en profundidad conociendo, pues, el análisis también de los demás agentes políticos que intervienen, en este caso los grupos de la oposición. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, anunció, como saben ustedes, en la tarde de este lunes, una remodelación de su ejecutivo. Nombra vicepresidenta a la actual consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco Morales, que conserva, además, sus competencias actuales. Y crea la Consejería de Cultura e Igualdad, cuya titular es, ya, porque ha jurado esta mañana también su cargo, la exdiputada Leire Iglesias. Vara considerado necesario que la persona que represente a Extremadura en cada una de las mesas y ámbitos de negociación en la reforma constitucional, así como la del modelo de financiación que se va a realizar, financiación autonómica nos referimos, pueda tener el máximo nivel político que haya en la región. Respecto a la nueva consejera de Cultura e Igualdad, el presidente ha señalado que su intención es poner en valor al sector cultural algo que, dice, no ha sido lo suficientemente entendido cuando ha recaído en la propia presidencia, además de seguir dando prioridad, dice, a la igualdad de género. Preguntado por qué ha tardado más de un año, año y tres meses en acometer esta remodelación desde que se anunciara, Vara ha subrayado que lo ha realizado cuando creía que lo tenía que hacer y cuando consideraba que está en la necesidad de que así sea. Recordamos que Guillermo Fernández Vara, precisamente en este programa, en una entrevista que realizamos en el verano de 2015, anunció, 2016, perdón, anunció esa remodelación aquí, en este programa. Una remodelación que, como decimos, ha tardado algo más de un año y tres meses. Por su parte, la portavoz del Partido Popular de Extremadura, Gema Cortés, ha considerado que la crisis de gobierno efectuada por el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, llega tarde y mal. Y es, dice, insuficiente y da la legislatura por perdida. La Popular ha señalado que necesita una remodelación mucho más amplia porque, si cree que su gobierno solo necesita crear una Consejería de Cultura y nombrar una vicepresidenta, significa que Vara no tiene, dice, proyecto para la región y le da igual lo que ocurra a Extremadura. Desde Podemos también ha habido reacción. Concretamente, la portavoz de este grupo, de este partido, Marta Bastos, ha considerado que la reestructuración del gobierno del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, es poco ambiciosa y continuista y se ha mostrado decepcionada porque Empleo no tenga una consejería propia. Además, ha acusado a la consejera Estar Gutiérrez de dejación de funciones porque, dice, los planes de empleo no son efectivos. Vamos a analizar, precisamente, todos estos referentes que se han abierto en torno al análisis de esta remodelación del gobierno. Nino, ¿en tu opinión ha sido efectiva, justa, necesaria esta remodelación o le faltaba algo más? Bien, buenas noches. Bienvenidos a la política normal. No solo Cataluña, volvemos a lo de siempre. Yo cambio algo y digo que es lo que tenía que cambiar. La oposición dice que no. Y esto es, pues, otra vez lo mismo. La normalidad de la política. Sí, nos podíamos ir a junio de 2014, cuando dimite el consejero Fernández y el presidente Monago, pues, también se quitó a Batalla, ¿no? ¿Cómo fue? A Nevado o Batalla, ¿no? Y cambió dos. Bueno, pues, suele ser habitual. Uno intenta, en la última parte del año, hacer algunos retoques para terminar. Y la oposición, pues, hace su trabajo y dice, esto es... Leo, el Podemos dice, es continuista. Claro, si soy yo el que sigo con mi gobierno, me voy a romper. Yo, por otro lado, veo que el término remodelación aquí me parece que es excesivo. Crisis. Creo que Guillermo ni ha hecho una remodelación ni es una crisis. La vicepresidenta estaba, lo único que pasa a rango, y aparece una consejería nueva, ¿no? Creo que lo que se nos avecina ahora a nivel nacional, que vamos... Está claro que tiene que haber un debate sobre la remodelación constitucional y sobre la reforma del sistema de financiación, requiere, pues, que la consejera de Economía tuviera un rango superior. Y, por otro lado, creo que Guillermo también va a tener algo que decir y, entonces, suelta, entre comillas, la cultura, que yo creo que sí se necesitaba visualizar. Y luego, por lo demás, yo creo que es lo que dicen. ¿Qué va a decir la oposición? Que llega tarde y es insuficiente. Claro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Sí, no. Lo mismo dijo el PSOE con Monago en 2014. Entonces, luego ya nos vamos a hacer lecturas gordas. Damos la legislatura por perdida. A mí hay que me explique alguien qué quiere decir eso. Simplemente hay un cambio de algunas funciones y yo lo de perdido me parece excesivo. Poco ambicioso. Pues a mí me gustaría que nos quedáramos claros, sobre todo algunos, por ejemplo, Podemos, cuando se hablaba de recortar. Entonces, tenemos cinco consejerías. No, ahora tenemos que tener siete, tenemos que tener diez. A mí me parece que es la política normal en el que, al final de este trayecto, uno intenta apuntalar unas cosas y los otros aprovechan, evidentemente, para meter el dedo en el ojo al contrario. Fernando. A ver, en principio, cuando es otra causa de la decisión que tomó Fernández Vara de aquellas medidas como forma mediática de tener más votos, tomó la medida de anunciar, o sea, una serie de medidas, 63 medidas antes del notario, en la que reducía considerablemente el número de consejeros. No sé si eso tiene alguna virtualidad porque realmente es chocolate del oro y si tú reduces consejeros tienes que aumentar directores generales y secretarios generales. Pero bueno, él le pareció oportuno y lo ha hecho. Claro, eso obligaba a concentrar en determinadas consejerías distintos ámbitos de la política regional. Claro, bueno, malo o regular, no sé. Entonces, a todo momento, en un momento determinado, lo había anunciado bastante tiempo antes, por cierto, que es la frase que dice, de que lo había anunciado tanto tiempo y lo hace ahora, pues poco menos que decir lo he hecho cuando me da la gana, se puede decir en las frases estas finales. La remodelación, yo estuve con Nino, que realmente es una palabra demasiado gruesa para la situación concreta, pero tiene un sentido. En principio, no ya porque efectivamente dotar de mayor calidad representativa a quien va a negociar o va a estar en las mesas de negociación, de la revisión constitucional, posiblemente, claro, tendiendo a aquellos acuerdos de Granada y a una distribución territorial de España en forma federal. Claro, la persona es idónea, no solamente porque la dota de más rebeladía, sino porque Pilar Blanco Morales y Limones, que nunca decimos el segundo apellido, y su mamá se enfadaría, pues en este sentido pasa de una vez catedrática de Derecho. Derecho, en pocas personas del… Derecho internacional, ¿no? Derecho, y conocimiento del mismo, para ser una persona perfectamente válida y recomendada en las revisiones que se pueda hacer de la ley. Y luego, pues claro, su condición de consejera de Hacienda, pues también, incluso la experiencia adquirida y las reuniones que ha tenido con el Ministerio de Hacienda y con los demás consejeros de Economía, pues le da también una capacidad supuesta para ese tipo de negociación. Claro, Fernández Vara, siendo titular del área de Cultura, pues realmente no sé hasta qué punto podía atenderlo. Supone, insisto, que habría secretarios generales y directores generales para el tema, pero la labor de representación de Guillermo Fernández Vara es tan intensa que es que no para. No para, y digo yo que de no ser que se tenga el don de la ubicuidad, tú no puedes estar inaugurando permanentemente o inaugurando, porque es que a la gente le gusta que esté Guillermo Fernández Vara. Yo allí donde voy, y voy a relativamente pocos sitios, pero vaya donde vaya, me lo encuentro inaugurando lo que sea. Entonces, no se puede estar. Yo en una ocasión le dije a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, traje cuando yo estaba en el ayuntamiento, pues traje a los concejales a ver a Rodríguez Ibarra y voy a cumplimentarlo y tal, y al mismo tiempo le invitamos a que fuera a retamar un día. Y nos dijo, vamos a ver, como si queréis que esté aquí para recibiros, no puedo estar al mismo tiempo visitando pueblos. Pues no quiere decir que efectivamente requiere la acción de gobierno, requiere tiempo, requiere dedicación y no sé si él puede tenerla. Que los de Podemos reclamen una consejería de empleo va dentro siempre de su propuesta, es decir, ello es la atención social y el empleo. No sé, Esther Gutiérrez, pues no sé qué tal lo ha hecho, de ellos dicen que mal, que el plan de empleo no ha resultado, bueno, pues tendrán su razón. Pero es que si escuchas también, por ejemplo, a las asociaciones agrarias, también abogan porque esta remodelación hubiera sido más amplia y hubieran desgajado de la consejería de Agricultura y no sé qué, y recursos marinos, no sé, esa es muy larga. ¿En el mente rural? Eso, un escándalo, eso hay que estudiarlo, para decir el nombre de la consejería. Y querían, claro, pues que Agricultura, que tiene una entidad suficiente, hay muchísimos problemas en Agricultura en Extremadura, pues tuviera una consejería propia. Posiblemente también tenga razón, claro, pero no se puede reducir y al mismo tiempo aumentar, no es fácil. Entonces, bueno, ni… Deja algo para la segunda ronda. Ah, sí, pero de lo mismo… Lleva ya cuatro minutos y pico. De lo mismo. Sí, sí. Bueno, la próxima vez me traes un reloj de arena y cuando se acabe la arena… Pero no le enseño. Me callo. Venga. Bueno, en cualquier caso, vamos a afrontar esa segunda parte, efectivamente, porque ya lo hemos comentado, en alguna que otra picota aquí, el hecho de si debía o no Guillermo Fernández Vara desgajar esas dos macro consejerías. Una, la que yo he dicho de Agricultura o Medio Ambiente, y la otra la de Educación y Empleo, que forman dos macro consejerías, Miguel. Sí, pero eso deberíamos dejarlo, efectivamente, para la segunda parte. Yo todavía estoy en la primera. Esta es la primera, venga, vale. Pues claro, con la sensación que yo he llevado más aquí hablando. Bueno, no, pero yo voy a ser muy rápido. Si quieres me pones en el cronómetro. Lo tengo, si lo tengo. Lo tienes, ¿no? Bueno, no, pero vamos a ver. Yo creo que lo primero que hay que dejar perfectamente claro es que Vara está en su perfectísimo derecho de remodelar el Gobierno, porque sencillamente es el presidente y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero estoy muy de acuerdo en lo que ha comentado Fernando, en una cosa que es que es absolutamente fundamental. Aquí se ha echado una guerra a ver quién es el que recortaba más. A este extremo absolutamente estúpidos. Estúpidos. O sea, el intentar reducir el número de consejerías para ver quién es el que es capaz de reducir más el número de consejerías, le faltaba poco a Guillermo Fernández Vara para quedarse él con todas las consejerías. Porque una comunidad como la nuestra, o como cualquiera, porque realmente al final las funciones son las mismas con independencia de la extensión de la comunidad o de la cantidad de cosas que tenía que gestionar. Que se reduzca a cinco consejerías era un absurdo. Pero es que, encima, ¿cómo se distribuyeron? Es que el mezclar sanidad con viviendas, el meter ordenación del territorio con agricultura, el hacer una serie… Es decir, ha sido… Y se ha demostrado al final que ha sido un verdadero desastre. Y yo creo que, aunque efectivamente él lo prometió ante notario que iba a hacer esa remodelación, o sea, que se iba a reducir eso, pero una vez que ya incumple su palabra ante notario, ya las cosas en condiciones. Y, efectivamente, somos la comunidad de largo, con mayores problemas de desempleo, y somos una comunidad que vivimos fundamentalmente de la agricultura. Pues aproveche usted y haga una consejería de agricultura, haga una consejería de empleo, y después lo de cultura e igualdad, que está fenomenal, pues póngala donde quiera o, si quiere, también. Respecto al tema de la vicepresidencia, me parece bien. Bueno, si quiere darle más empaque y quiere darle más galones a la consejera, me parece muy bien. En cualquier caso, lo verdaderamente importante en esta situación no es tanto los galones que lleves, las estrellas que te pongan en el hombro, sino la capacidad que tengas para negociar. Yo, en principio, se la doy a doña Pilar Blanco Morales, se la doy con independencia que le pongas más estrellas o menos estrellas en el hombro. Porque se supone que si está ahí es porque vale. Tú ya la puedes nombrar, no vicepresidenta, sino vicepresidentísima o adjunta a la presidencia, que si no vale, no vale, por muchos galones que lleves. Por lo tanto, efectivamente, esto ha sido un retoque cosmético de cara a la galería, prometido hace no sé cuánto tiempo, que ahora lo ha hecho, como tú bien decías, porque ahora ha tocado, pero es absolutamente insuficiente. A ver, Rino. Sí, yo creo que nos ha quedado claro que de remodelación y de crisis nada. Se llama crisis siempre, yo no sé por qué. Se llama crisis, eso los medios de comunicación. No, 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 perdón, esto lo han dicho los partidos, representantes. No, pero no lo digo ahora. En este caso, Gema Cortés, que es el aportador del Grupo Popular. Sí, pero no lo digo. Sí, crisis es popular, digamos, por ruptura. Es decir, se rompe... Bueno, es como yo, yo no sé cuántas excepciones tiene, pero cuando alguien quiere hacer una remodelación, por lo que sea, pues bien porque uno dimite o bien porque, oye, pues porque siempre es bueno el retocar, se llama crisis, pero no sé por qué. Bueno, yo decía que una vez que dejamos eso, hemos entrado en la segunda parte. ¿La estructura era la que tiene que ser? Ya no... Es decir, en el gobierno extremeño, en la estructura de la Junta, lo importante en la cabeza o algo que parece ser que va a venir ahora, los segundos niveles, que parece ser que es donde va a haber más cambio. Claro, pues los segundos niveles ya son los directores generales. Eso lo sabemos, eso lo sabes tú que estás ahí. No, 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 yo lo he leído en la prensa. ¿No? Sí, sí, yo he leído en la prensa que a continuación vendrá... Yo no estoy en ningún lado, de verdad. Hombre, entiéndeme que... Ya, 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 pero de verdad que no, que no me entero, no me entero de nada. Yo he leído en la prensa que va a haber un segundo movimiento ya en segundos niveles, que yo creo que aquí es donde está más la chicha del asunto. Yo creo que el que haya una consejera de educación y formación es una idea, que yo entiendo que puede ser cuestionable, pero yo entiendo que, dado que lo que tenemos es una falta de empleo importante, al empleo hay que darle formación para acceder a... Y bueno, es la idea que tiene. Con lo cual, creo que lo importante no es que esté la consejera, sino a la estructura que hay por debajo. Y en esa estructura que hay por debajo, digamos, se sigue manteniendo de manera piramidal los responsables de una cosa y de otra. Y en la consejería de medio ambiente, medio rural y tal, pues lo mismo. Con lo cual yo creo que hacemos excesivo hincapié en la cabeza. La cabeza es en la cabeza política, pero por debajo hay una estructura de funcionarios que se encargan. Y son esos segundos niveles, más del día a día, los que yo creo que se va a retocar ahora, y los que dan... Permitirme el término brillantez o no brillantez a la gestión. A ver, Fernando. Sí, es que yo, de segunda y primera parte, yo hago un razonamiento general. Yo te he dado cuenta antes, que es tuyo era general. Sí, digo, ya si no tengo que intervenir, me ahorro eso y yo oigo, que así aprendo, oyéndoos. Claro, que la oposición no esté de acuerdo, es elemental. Es decir, sería si uno lee, el Partido Popular dice que va a acertar perfectamente la remodelación o la crisis en la frontera. Digamos, lo voy a leer otra vez porque no estoy convencido de que lo que estoy leyendo es verdad, ¿no? Claro. Pero son siempre esas palabras apocalípticas que yo creo que si vemos lo que dice, lo que decían los partidos de la oposición en cualquier otra crisis o remodelación que hayan hecho otros partidos, dirían, llega tarde y mal, y es insuficiente. Estoy convencido que comentan mismas palabras y es porque realmente el color de... Un momento más. Las competencias que tenían las distintas consejerías del presidente Monago eran distintas. ¿Por qué? Porque él tenía una idea... Un criterio, claro. Un esquema de gobierno distinto. Y entonces, pues, las quejas o el comentario de Podemos pues va en el mismo sentido. Insisto, porque ellos están orientados hacia esa preocupación social que a mí me parece bien. Lo que no sé, insisto, como encaja, que luego también he visto el tema de la perra, el tema de los ingresos. Pero el que haya una consejería de igualdad y de empleo me parece muy oportuno. Son dos áreas que han de tener una dedicación extraordinaria. Porque el empleo, como ha dicho Miguel, de la región con más paro de España, no sé si después de... o antes o después de Andalucía, pues, se inclama al cielo. Entonces, alguien imaginativo y con dedicación plena y completa que pueda, de alguna forma, pues, iniciar la explosión de un cambio hacia... de tendencia que mejore la situación. Y el de igualdad, evidentemente, pues, la mujer está, diríamos, en principio maltratada socialmente a pesar de esos temas. Pero no solamente aquí hay posicionamiento de huelga y de protesta por la diferencia de salario en países tan extraordinariamente modernos y democráticos como Estados Unidos. Es decir, que el tema de la igualdad se está haciendo bastante y no sé si en ese aspecto de la igualdad se incluye también el de la violencia de género. No sé cómo va ese tema. Supongo que irá por ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues, me parece... Si quiere darle mayor oportunidad a la igualdad de género. Eso es, sin lugar a dudas. Me parece una opción fenomenal. Claro, que sea perfecta la remodelación, pues, no sé. Pues, no sé. Yo no sé si lo haría. A ver, Miguel. No, sí. Evidentemente, tantas personas habrá como opiniones al respecto. Yo quedaría mal si dijera que entiendo que en una comunidad como la nuestra es más importante la agricultura que la igualdad. Quedaría mal. Pero quedaría además mal porque es que es tan importante una cosa como otra. Es que realmente tan importante es una cosa como otra. Y las dos cosas son realmente importantes. Pero a la hora de establecer recursos y sobre todo presencia política a través de una consejería convendréis conmigo que por lo que supone para Extremadura la agricultura sería interesante tener una consejería dedicada a la agricultura y a algunas otras cosas alrededor. Mirad, estamos a un año y... ¿cuánto? Lo que va de mayo o de junio a ahora. Es un año y unos meses de... Y pocos meses, ¿no? De unas elecciones en las que, como digo, se hace ahora una... Ya digo, a mí no me gusta tampoco la palabra que es una remodelación y se podría haber aprovechado para impulsar ese tipo de... de acciones políticas que tienen que estar enmarcadas en personas y en entidades. O sea, de nada de decir no, yo hago mucho por la agricultura o yo hago mucho por la sanidad o yo hago mucho por la no sé qué por el empleo y sin embargo tengo relegado en un maremágnum de super mega consejería entre ellas estas cosas, ¿no? Y digo que es todo importante y digo que es todo importante porque imaginaos que podemos decir a la nueva consejera de... o a la nueva... a la consejera de Economía se le ha dado el rango de vicepresidenta. Sin embargo, tenemos que ya lo hablamos aquí yo creo que el año pasado sobre el tema de la ejecución presupuestaria del desarrollo de medios rural el 18% y estamos en octubre. La formación para el empleo el 23% siendo la comunidad energía renovable y eficiencia energética el 14%. Es decir, hay cosas que tenemos que... Esas son las cosas importantes. Esas son verdaderamente las cosas importantes. Y después como datos como datos que nos tiene que hacer muchas veces he comentado yo soy de carácter optimista y después sin embargo aquí muchas veces vengo con... Pero es que muchas veces los datos nos dan que pensar como por ejemplo he fijado seis trabajos por delante para el actual presidente de la Junta de Extremadura y los que vengan, ¿no? Y todo el mundo. Como por ejemplo el índice que ha salido recientemente y me ha dado por mirar el índice de competitividad regional son 263 regiones las que hay en Europa. Bueno, por eso que somos las 232 en infraestructura las 244 en capacidad o tamaño de mercado las 243 en la eficiencia en el mercado laboral las 241 en los ratios de innovación. Fijaos si de 263 y sabéis los países que están con los que nos comparamos pues dentro de eso fijaos en los niveles. Quiero esto decir que hay que hacer muchísimo más. Y por eso decía yo antes que estos son retoques cosméticos y que de poco sirven. Por eso yo creo que Gemma Cortés la portada del Partido Popular decía que daba esto por perdido. ¿Por qué? Bueno, si esta ya va a ser la remodelación que nos estábamos esperando del gobierno de Fernández Vara pues ya podemos decir que esto se da por perdido porque esto por ser precisamente un retoque cosmético no va a servir para verdaderamente lo que hace falta que es motivar de nuevo ese gobierno para que haga frente a todas esas necesidades. Miguel, yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de la ejecución presupuestaria pero sinceramente porque haya un consejero de agricultura o consejera o haya un consejero o consejera de medio rural cambia algo por debajo hay unos directores generales a los cuales hay que pedirle que ejecuten presupuestos luego a mí personalmente creo que el que haya luego una cabeza que se llame consejero de agricultura consejera de agricultura o consejero consejera de medio rural creo que no es lo importante lo importante creo es lo que has dicho en esos datos ahora que haya uno no vamos al al que tiene al que tiene que gastarse el dinero que se lo gaste si tienes mucha razón pero tú fíjate que a la hora de pedir explicaciones tienes que pedir explicaciones al máximo responsable y el máximo responsable de la consejería ¿por qué mejor como se llama? no, si yo te das cuenta que no he nombrado a nadie por eso le digo que no he nombrado a nadie en el sentido de culpar personalmente a nadie no, nosotros estamos culpando te digo que no, es que ni he nombrado o sea ni he mentado los nombres me refiero como personas o como políticos no yo lo que te estoy hablando es que en un instituto como el vuestro tú puedes tener un director ¿vale? pero después tienes que tener una serie de responsables sí, sí estamos hablando de lo mismo no, no, claro que estamos hablando de lo mismo pero tú imagínate que en este caso sería que todo el colegio el instituto vuestro todo mezclado los de unas clases con otras los de ciencias con los de letras dependieran al final de una sola persona que en ese tutu en ese tutu no, yo sé que no es en ese tutu revoluto es decir la consejera de agricultura la consejera de agricultura tiene tal cantidad porque al final es ella y es ella la que firma habrá cosas que tenga delegada y cosas que no y decisiones que tiene que tomar ya como consejera que tú sabes que son indelegables entonces al final es ella la que tiene que tú has participado y la consejera de agricultura tiene el despacho arriba tiene gente en el tercer milenio donde estaban antiguas viviendas o antiguos urbanismos tiene gente el de sanidad tiene gente en el tercer milenio tiene gente repartida ¿qué? ¿cómo que qué? mira, cuando yo trabajé perdona hay que estar encima yo creo que las personas no tienen esa capacidad tan ¿te te parecía normal? cuando yo trabajé en la consejería de educación la consejería de educación tenía 10 edificios bueno, pero eso es distinto con lo cual los funcionarios estaban repartidos pero había un consejo de dirección hombre, no solo tenía 10 tendría miles si le cuentas a los colegios no pero estamos hablando de gestión pero para que compartíais compartíais consejerías digo, cuando tú estabas en ese staff los que estaban por encima había, ¿cuántas? 11, 12 consejerías entonces tú convendrás conmigo que para un consejero no es que sea más cómodo es que es más fácil el mantener y tener en la cabeza de lo que estamos hablando es decir, es que es yo lo veo muy difícil yo veo muy importante equipo yo veo muy importante equipo pues también pero aquí tienes que gestionar esos equipos y aunque no tienes que gestionar uno solo claro pero es más importante es que no lo hemos gestionado un equipo de una consejería que un equipo de cuatro es que tú dices la señora la responsable de agricultura fíjate lo que lleva Peri Vergele que solo sanidad es el 60% en recursos materiales ¿no? o por lo menos o el 50 o el 40 perdona y después tiene vivienda ¿qué sabrá el Peri Vergele de vivienda? y dice hombre tiene una secretaria general sí, sí pero es que él tendrá que estar encima pero él es político no tiene que ser técnico para eso tiene otros niveles yo no te quiero decir sí, pero los consejos de administración de Yves Abel y a los consejos de administración y el que firma lo de las viviendas es él me tienes que juzgar por si he conseguido un buen equipo la secretaria general ¿a quién tiene que ir a darle el coñazo? si es para dinero o simplemente oye, para dar cuentas de su trabajo al consejero pero te quiero yo creo que es más importante que la persona los equipos los segundos niveles sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo pero es que es que es una sola persona la que fete la cantidad de equipos que tiene que gestionar pero es una barbaridad una cosa diríamos entre los dos es que evidentemente el consejero el consejero y el presidente de la junta tienen una facultad de coordinación el presidente de todas las consejerías y el consejero de toda su área y supongo claro, obviamente que tendrá reuniones con los directores generales de cada una de esas áreas y dará las diferencias políticas de lo que tiene que hacer a lo mejor él no entiende no te da tiempo material hazme caso te conozco el mundo vamos a ver no te da tiempo material porque la consejera de agricultura digo la consejera no profesionalizada en ella tiene tantísimo que abarcar o el que es que fomento se cargaron fomento y lo partieron la mitad se fue a agricultura y la mitad se fue a sanidad o el consejero de sanidad el follón que tiene que tener esa criatura para reunirse además con los directores generales de vivienda con el de no sé qué con el de no sé cuánto de un tema que además él yo no creo que haya tocado en su vida es que no te da tiempo material si además tienes que estar pendiente del hospital de no sé qué de las 40.000 cosas es que no te da tiempo a reunirte con todo porque entonces ni vas a inauguración ni haces política ni haces calle y tú sabes y me imagino y ni no convendrá conmigo que el consejero tiene que hacer calle los consejeros tienen que estar también en la calle pero no olvidemos que hay unos medios técnicos ahora Miguel unos medios técnicos que te permiten ahorrarte esa reunión física tú si quieres dar al departamento una orden una sugerencia pero tú no puedes estar inaugurando el hospital de no sé dónde o el centro de salud o no sé qué y a la vez estar en una reunión para ver lo de las viviendas de protección oficial porque no se puede me da igual que estés en Mérida pero tienes que estar lo que tienes que estar yo lo que te digo vamos a ver que ha sido una barbaridad Nino una barbaridad la guerra esa David quien recorta más y de Monaco hizo 7 y ahora salta Guillermo yo soy más chulo que nadie 5 y menos mal que no había un tercero que hiciera apoyo 3 porque entonces ya esto es un descorro perdóname que lo diga con esta franqueza claro asumiendo todas las responsabilidades y oye cuando tienes ese tipo de responsabilidades cuando tienes este follón que yo la gente esto de los consejeros sueldazo pero tienen una responsabilidad de la leche tienen asociaciones de todo tipo tienen aparte las direcciones generales los secretarios generales los otros el funcionario el follón que supone gestionar una consejería como la que tenemos como la que tiene cualquier otra comunidad es terrible como parece que va concentrarlas de esa manera porque no te da tiempo material y si encima dice Fernández Vara que este es un consejo guay que se van a las dos a su casa y que no eso pues imagínate ya el despelote porque si encima claro esto está trabajando 18 horas diarias y sin embargo Vara decía que no que la gente se va a su casa a las 3 y que ya hasta el día siguiente se trabaja y que los fines de semana es para descansar por cierto déjame introducir un dato nuevo porque estoy buscando en la contabilidad regional a ver si encontraba datos los últimos que he encontrado son de 2015 acerca y una frase no sé si ciertamente me han ido pero la pongo sobre la mesa sobre el peso de la agricultura que siempre hemos destacado en esta madura sin embargo en el PIB no es tanto como parece son en el año 2015 989 millones perdón de euros en un PIB total de la comunidad autónoma de 17.589 millones de euros es decir el 5,62% lo digo porque es verdad que le damos muchísima importancia quizás por la industria agroalimentaria que viene detrás que a lo mejor está desglosada en otro en el apartado de industria y que son 2.313 millones sin embargo el sector servicios son 15.973 millones es decir prácticamente la totalidad del 80% 85% del producto interobruto de la región pero Frank es gasto puro ahí está metido el funcionariado por eso es gasto puro el funcionariado son 4.500 millones de euros el impacto en el PIB regional incluyendo administración pública defensa seguridad social educación servicios sociales para que hubiera por ejemplo en la agricultura una gestión por parte del consejero la consejera y de su equipo que fomentara una mayor riqueza es decir no podemos conformarnos con gestionar lo que hay gestionar lo que hay no es suficiente hay que crear hay que tener imaginación para vender los productos para conectar esas empresas las empresas agroalimentarias consecuencias directas de la agricultura y la ganadería entonces hay que decir que se requiere que cambiar esto es decir que cambiar el modelo de producción que se dice en muchísimas ocasiones cambiar el modelo de producción hemos hablado aquí en otras ocasiones Miguel de la Obrera de que a lo mejor lo del el punto este de transporte de Badajoz pueda servir para que la plataforma logística pueda servir para que esos productos se manufacturen y el valor añadido se quede en Extremadura entonces ¿qué es lo que nos suele pasar? es decir ¿dónde hay cosas que no sean que no sean extremeñas? el arroz el el corcho el vino el si que producimos un montón pero como no aprovechamos la manufacturización resulta que como el valor añadido se va pues no no ocupa ese lugar importante en nuestro PIB extremeño 1.200 millones es el peso sobre 17.500 del sector manufacturero de la industria manufacturera aquí no está no todo es agricultura pero bueno algo más sobre este asunto pasamos a algo divertido claro me permite antes de pasar a lo divertido una crítica que a mí me ha dolido y quería ponerla son unas declaraciones del líder miembro de Podemos Miguel Urban que llama me parece que ha dicho momia política Sartorius yo le pediría a este señor no lo conozco que se lavara con algo de lejía la boca antes de hablar de de Sartorius llamarlo momia claro es que alguien que hizo la transición alguien que padeció cárcel alguien que montó un sindicato como comisiones obreras un chaval de este que ahora está en Europa se atreve a calificarlo igual que que ha pasado con Paco Frutos porque intervino el domingo porque intervino el domingo en la manifestación que había en Barcelona Paco Frutos fue secretario general del partido comunista y le critican oiga creo que en este país uno puede decir lo que le dé la gana ¿no? ¿no? y que Paco Frutos vaya a una a una manifestación en Cataluña donde se está hablando de España un señor que ha sido secretario general del partido comunista de España pues yo creo que tendríamos que alabarlo y no que aquí estos señores de este señor es de los anticapitalistas de anticapitalistas sí por cierto y ya enlazamos con lo que quieres estos señores de la corriente anticapitalista están de acuerdo con la república catalana menos menos la líder andaluza Teresa Rodríguez porque sabe que entonces no va a ganar en Andalucía ni el ni el alcalde de Cádiz José María González Kichi que sabe que tampoco va a ganar el representante si pero el oficial de esta corriente en Extremadura es que es Obed Santos que es parlamentario se ha manifestado al menos públicamente y aquí además en contra de la independencia de Cataluña de la corriente anticapitalista que dicen hablan del régimen caduco del 78 miren ustedes ustedes pueden hablar porque hubo alguien que se puso la vida en algunos casos para que el régimen del 78 viera la luz con lo cual un poquito de respeto críticas todas las que sea pero creo que algunos hay que respetar algunas de sus historias personales y hombre haya otra gente a la que se puede criticar pero de Sartorius de Paco Frutos respetemos a alguien esta gente no respetan a nadie a todo aquel que le dio la lo que más me molesta de todo esto no sé si a vosotros también compartí aparte de la crítica generada bueno a personas que han contribuido a construir esta democracia que nos hemos dado es que desprecien con esta soltura y esta facilidad la democracia española y prácticamente la rebaja a nivel de dictadura claro porque precisamente esta gente lo que pretenden es eliminar ese régimen del 78 que fue el que nos unió esta gente bueno Miguel Urban y algunos como él aparte de lavarse la boca antes de hablar se tienen que lavar otras cosas se tienen que lavar se tienen que lavar entero no tienen vergüenza ni la conocen porque esto la mayoría de ellos son hijos de burgueses son niñatos que están acostumbrados a tenerlo todo y que por tenerlo todo intentan ser revolucionarios de sofá porque en su vida han hecho nada por solucionar ningún problema de nadie salvo coger una pancarta como mucho o un chisme de eso para pegavoces ese es el planteamiento de los anticapitalistas y en muchos casos también de una gran parte de Podemos que es derrocar lo que ellos llaman el régimen del 78 caduco sí claro por personas que como tú bien has dicho algunos dieron su vida y otros han luchado y han penado con cárcel un régimen de verdad ellos lo que están intentando se hacen que le dan una buena retribución por su escaño de parlamentario europeo nacional pero para eso no renuncian de todas maneras os decía esto porque cuando decías oye esta gente podemos decir lo que queramos no ellos son los únicos que pueden decir lo que quieran porque cualquier cualquier otro sea Paco Fruto o sea Rajoy que siéntese los distancias ideológicamente o cualquier otro dice lo que a ellos no les gusta automáticamente te dicen Facha el problema del fascismo que ellos son los verdaderos fascistas están desmontando con una palabra tan fuerte como es ser fascista o el fascismo llamándole ya a cualquiera o sea cualquiera que no piense como ellos ya directamente dicen fascista eso pasa mucho en las redes sociales en las redes sociales tú dices bueno das tu opinión y directamente dicen fascista porque no te has acuerdado es una cosa increíble pero realmente la gente de cierta edad ya no seríamos elegibles o sea electores no no evidentemente porque ya no tenemos derecho a voto pero es que de todas maneras si tú en el 78 le sumas 18 años o sea desde el año 78 la gente con 56 ya podría o sea votaron la constitución o bueno tampoco son tan 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 mayores es decir aproximadamente dos tercios de la población se los quieren quitar porque sí ¿sabes? porque sí que no votan a su población política o sea que tengan más de 56 y 58 años los borras del mapa a mí no pueden quitar mi historia y a la gente que tiene mi edad y más que pero no solo no pueden quitar la historia porque estuvimos allí y lo hicimos estos algunos dicen no lo han leído no lo han leído siquiera claro y los otros los vivimos dice es que todos los que hicieron esto han muerto y todos los que dicen que todos los que lo han votado han muerto y no me no hay gente que está todavía muy viva el Che Guevara sí que hace muchos años que murió Karl Marx y esto lo siguen alabando y lo siguen respetando y fíjense si hace tiempo que han muerto digo ya Trotsky Lenin Stalin y todas las arcas celestiales comunistas etcétera con lo cual es absurdo pero contra eso tenemos que unernos todos y luchar contra estos porque estos son es el verdadero peligro que quieren van contra la base de flotación y va en paralelo con lo del tema ¿por qué se unen y es lo que decía Paco Frutos ¿por qué se unen la izquierda más radical con los con los y hilo ahora con Puigdemont y el 155? pues precisamente lo que lo que están atacando la constitución lo que quieren atacar es la base de flotación de nuestro sistema democrático y les da igual si se tienen que unir con la burguesía catalana más pija ¿sabes? y que más daño ha hecho a toda Cataluña de toda la vida les da exactamente igual pero si es que tú ves a Artur Mas con la del hachazo aquí la que se huele el sobaco de la cup y dice Dios mío de mi vida estamos hablando estamos hablando de la burguesía catalana que es además que sí que se han creído siempre seres superiores con lo que para ellos en su momento otro imaginado hace 50 años a Jordi Puyol hablando con esta esta gente que es anticapitalista lo contrario o sea justo lo contrario la antítesis de esa burguesía catalana de misa y de traje de los domingos ¿no? pues sin embargo se unen y a eso se unen también toda esta gente toda esta gente pero no porque estén y insisto en el discurso de Paco Urban que va diciendo oye es imposible que un comunista o es imposible que alguien de izquierda que por principio es solidario pueda mantener que se rompa España precisamente por un tema de insolidaridad como el de esta gente y esa es la clave de todo esto y por eso se unen pero se unen en contra de la constitución utilizan un argumento de que ahora que has dicho lo de misa diaria me han informado un pater de la curia emeritense que conoce a otro pater de la curia catalana que le asegura que Oriol Junquera se dice misa diaria eso era de misa diaria Junquera él se reconoce católico no sé si le han cogido a la cámara lo que ha dicho Fernando pero repítelo repítelo no es que como ha dicho que era de comunión diaria digamos si le dan una buena opción un día por cierto perdón que me corrija yo tenía entendido que bueno por lo que hemos leído todos la izquierda suele ser internacionalista y muy poca pegada a los territorios curiosamente aquí tenemos a Esquerra y a la CUP muy pegada al independentismo precisamente a poner fronteras es algo que va contra Fernando te dejo la izquierda ha sido siempre internacionalista cantábamos la internacional los nacionalismos han sido vistos como un privilegio y la izquierda ha estado en contra de los privilegios con lo cual los partidos de izquierda nunca han sido nacionalistas Fernando no, no decía que uno de sus argumentos es que ellos no han votado la constitución que es torpeza pero vamos a ver es que solamente vas a respetar aquellas leyes que tú votes favorablemente entonces sería un caos total la constitución si vieran un poquito el derecho comparado pues la ley fundamental de Bond de 1919 sigue vigente con los retoques correspondientes en la la constitución americana la constitución americana es de 1789 entonces vamos a ver quien ha votado eso de los que están viendo ninguno entonces quiero decir que eso sí también ese posicionamiento de radical inmovilismo a tocar la constitución a mí no me parece oportuno ya se ha hecho retoque que hay que actualizarla efectivamente y otra cosa es dinamitarla esto sirvió en el 78 se hizo con unas vaguedades controladas y calculadas porque convenía bien es verdad que aquello era de un difícil encaje porque eran posiciones políticas de donde venían muy si es que incluso hasta la propia el 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 parlamento de Franco se hizo la granquini porque una ley que va contraria a todos sus principios fundamentales entonces quiero decir que se hizo un sacrificio que ellos no están dispuestos a hacer porque yo no veo que que de ninguna manera ellos hagan otra cosa que que soltar determinada idea absolutamente rara que yo creo que en ese sentido hemos evolucionado en la sociedad es decir si veníamos de donde veníamos y se pudieron sentar gente gente tan dispar y tan diversa y con cuidado con muertos quizás a la espalda en cada una de las familias y supieron dialogar y sentarse en una misma mesa y darle tan poco valor a eso en la actualidad creo que entonces la sociedad ha perdido muchos valores la actual 40 y tantos años atrás se fumaron un cigarro Suárez con el líder comunista con Carrillo la constitución de los padres constitucionalistas está Manolo Frager y Barney y está Santiago Carrillo no sé si habéis leído el libro de Javier Cercas anatomía de un instante refleja bueno pues el 23 es vital pero habla también de la transición y de aquellos primeras parlamentarios democráticos y decía como Santiago Carrillo le contaba que la primera vez que se cruzó con Manuel Fraga por los pasillos del Congreso de los Diputados creía que le iba a pegar y sin embargo se saludaron tan educadamente como debe ser y se dio cuenta que algo había cambiado es que con motivo de esta historia de lo de Cataluña es tan la cantidad de falacias y de de errores y de palabras malintencionadas es que condenan hay gente en la cárcel por sus ideas pero vamos a mirar usted habrá ideas más extravagantes más extrafalarias que las de por ejemplo que se yo por decir de algunos de la CUP alguien se ha metido en la cárcel de la CUP por eso el que se yo se manifiesta en el otro día el este que es también de ese grupo en la cuidado con argumentos que en otros países sube de estar a cárcel quemar una bandera quemar una foto del rey o quemar tal en otros países eso es sagrado en un momento determinado decía alguien en Estados Unidos cuando estén los coches de la policía en la puerta y alguien dentro de cierta autoridad en este caso era una autoridad media era un secretario judicial una secretaria judicial dice si es posible que tengáis lo que hay que tener subir a los coches coger las armas os las lleváis pintáis los coches los papeláis si sois capaces a ver que tiempo duráis allí Estados Unidos se supone que es una democracia avanzada no sé en su cuanto tú imagínate los coches esos negros que vemos en las películas del FBI que se bajan todos con el juez o la o sea lo que es un mandato judicial con los policías judiciales no sé qué esos que se ven en las películas que entran en un edificio y empiezan a aglomerarse gente efectivamente tú te imaginas a los americanos subidos rompiendo los coches poniendo las pegatinas y tal y que después si eso llegara a pasar que salgan o que vengan otros policías y no pasaron nada y dos representantes de una asociación la que fuera allí subió encima de un coche machacado masacrado pidiendo a la gente que esto que el otro lo demás pero es que eso es imaginable no es que son capaces de meter allí una bomba entonces es pero es es de una mira siendo Barcelona además como sabéis la ciudad más visitada de España de toda España debe ser tan difícil que haya mamelucos extranjeros que se crean que en España existe represión porque han estado allí y lo han visto ellos y no yo te digo ya por imágenes porque siempre pueden pensar que están trucadas sino por las vivencias de tantos miles y miles y miles de extranjeros que han estado en Barcelona digo Barcelona como epicentro de ese espacio y que alguien claro la ciudad la capital y la tercera Europa y que se diga que que hay represión pero bueno es que por eso digo que además del absurdo y de la mentira es es que es hipoyesco porque es que hay cientos de miles de personas que están viendo diarios que eso no es verdad pero es que lo que hay es un manejo espurio de los medios de comunicación poniendo las imágenes las imágenes que te gustan el señor que tal el empujón pero es que luego hay otro montón de gente vamos un millón o dos millones los que sean que se juntan y no ocurre absolutamente nada me permitís una anécdota de esto de los medios de comunicación no sé si habéis visto esta mañana yo he caído curioseando al verreloy veo que había una noticia de en Cabárcenos un hipopótamo se había tirado una ventosidad y había llevado al hospital a tres ancianos en el diario Montañés en varios periódicos bueno pues yo descargo la noticia la veo perfectamente documentada en el parque de Cabárcenos una excursión de leoneses había uno todavía ingresado la noticia perfectamente diseñada voy a clase la comento con mis alumnos fija que país que estamos y tal al terminar la hora cambio de clase y se la voy a enseñar a los otros chavales que vienen la noticia era totalmente falsa totalmente falsa pero los medios de comunicación era una broma había hay una página tipo esta del mundo today que se encarga de hacer noticias y esto había y los periódicos comillas serios se la habían comido y habían estado en sus páginas puestas claro a la hora siguiente yo me ponía error páginas no existen y ya voy viendo y llego a un periódico serio el que hacía referencia hablo de los medios de comunicación en el que alguien saca aquella noticia fijaron lo que era y periódicos habían aceptado y la han difundido como verdad el asunto una noticia aunque no sea cierta tú la repites muchas veces en distintos medios termina haciéndola en un diario de tirada regional en la portada la barbaridad más gorda que te puedes imaginar y de hecho cuando en una época en la que el día de todos los santos inocentes se gastaban bromas periodísticas que ya cada vez menos o igual la tienes que rebuscar una vez un diario de tirada regional puso en la página de Mérida que el puente romano una riada se lo había llevado tú imagínate que tú mañana pones el puente romano desaparece en Mérida por una riada y va la gente corriendo allí a la cabecera del puente y dice pero si es que no ha llovido lleva tres meses sin llover o sea que tiene a no ser que se haya roto la presa entonces bueno pues la gente fijado en el poder de hecho lo dicen en el cuarto poder ¿por qué? porque tiene esa capacidad y si tú eres capaz y si tú le rebates a cualquiera y dices es que lo he visto aquí y dices no pero es que está hablando de mí y yo le estoy diciendo que no me he muerto que estoy aquí pero aquí pone que estás muerto y tú estás muerto y eso también pero esa es la velocidad de los medios de comunicación y lo hablamos otra vez también por la inmediatez ya muchas veces me da tiempo decía el jefe de la propaganda nazi ¿no? Gehring ¿no? que una Goebbels Goebbels que una mentira repetida mil veces se ha convertido en verdad pero si tú te pones a leer ahora a este hombre y cuántas cosas se siguen haciendo igual porque es la base de la... Totalmente oye por cierto aunque hemos entrado a hablar de Cataluña así de soledadio vamos rápidamente a analizar lo que ha pasado que es mucho porque en cuanto tardemos cinco minutos cambia totalmente el panorama informativo ¿no? Porque se ha ido a otro sitio Exacto Fiscal General del Estado José Manuel Mazza ha anunciado la presentación de dos querellas por rebelión sedición, malversación y otros delitos conexos en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional por cierto admitidas a trámite contra los responsables de la Declaración de Independencia de Cataluña del pasado viernes Mazza ha explicado que la querella en la audiencia se interpone contra los miembros del Gobierno porque ya no gozan de aforamiento y la del Supremo contra los miembros de la Mesa del Parlamento porque permitieron la votación A todo esto hemos confirmado ya lo saben ustedes que el señor Puigdemont viajó con cinco consejeros entre ellos Meritxell Borràs Antónico Ming Joaquín Ford en fin esta gente del Gobierno que ya prácticamente son más conocidos que nuestros propios consejeros A Bélgica de vacaciones ahora conocemos que allí el señor Puigdemont ha contratado un abogado que se llama Paul Becker que defendió a varios miembros de ETA para impedir su extradición y parece que de momento no ha pedido el tema de la extradición pero este señor que está especializado en estos temas jurídicos de la extradición y la última referencia es la que hemos tenido esta mañana en una red de prensa a las doce y media un poco más tarde al final se ha retrasado del señor Puigdemont en Bélgica que no ha dado detalles por cierto de su distancia en Bruselas y que dice que se va a prolongar durante un tiempo indeterminado ni de quién paga por cierto esa factura de su estancia pero sí ha dejado claro que uno de los motivos que alega para justificar su refugio en Bruselas es una especie de gobierno en el exilio es la decisión del Ministerio del Interior dice de retirar la seguridad a los exmiembros de su gobierno así uno de los motivos el otro motivo es la extrema agresividad dice y la violencia institucional contra Cataluña según su presión con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la querella presentada por la Fiscalía General del Estado el expresidente la ha calificado como querella política que de prosperar dice que podría superar hasta 500 años de cárcel para él y para sus ex consejeros más el pago de fianzas multimillonarias pero la excusa no es para la vida insisto en lo mismo en la falacia de la utilización de las palabras el lenguaje es dúctil maleable y lo utilizas como según te parezca oportuno la carga que tienen respecto el artículo 155 es absolutamente hipócrita el artículo 155 es un artículo de la Constitución que no hace más que en el caso de que una comunidad autónoma incumpla las obligaciones derivadas de esa Constitución el gobierno puede tomar medidas las medidas que sean incluso las imprescindibles las menores las pocas para que se cumplan esas obligaciones no tiene nada que ver con la condena no tiene nada que ver con la petición de es que estos señores sabían que hay un código penal el artículo 155 no establece penas ninguna de ningún tipo quien lo establece es el código penal pero claro y es que ellos sabían de más a qué se atenían primeramente hicieron una instrucción elemental mínima para entender eso pero es que si no la tuvieran ya tenían el informe del cuerpo de letrados del Parlamento que fue a la mesa y les dijo señores que esto es que no lo podéis hacer que es que esto os va a llevar necesariamente a cometer un delito que está tipificado en el código penal lo sabían es la responsabilidad es negligencia es culpa cuando puede ocurrir la cosa pero bueno y acepta el daño el hecho doloso el hecho dañoso pero es que el dolo es cuando sabiendo exactamente cuál va a ser el hecho dañoso lo aceptas y lo quieres como tal y lo aplicas sabes exactamente a qué te atienes ¿qué supone lo de lo de Bélgica? pues un intento de alguna manera primeramente que mediáticamente parezca que es aquello de Tarradella del gobierno en el exilio pero no es una huida en todas reglas porque es que esa huida y esa actitud respecto de la y termino pronto Frank esa actitud respecto de las penas que se le podían imponer se ha manifestado primero en que ninguno quería decir yo proclamo la república ninguno se ha atrevido ninguno se ha atrevido y luego estando en aquella triste sesión del parlamento catalán hay una serie de emociones que se hacen a mano alzada es decir con la votación eléctrica o sea perdón sí que aparece allí en el panel quien vota cada cosa y sin embargo en pleno sesión cambian el modelo de votación y lo hacen secreta para que no caer en incluso en responsabilidad penal porque si lo hacen abiertamente todo aquel que hubiera votado que sí incurre también en delito pero Fernando yo la semana pasada estaba preocupado pero cuando veo eso que tú dices ya pasé a estar sorprendido porque vamos a ver si yo niego la justicia española porque voy a proclamar la república catalana a mí la justicia española a mí tiene que importar tres narices y entonces voto que se me vea de cara cuando decido no votar de cara sino a escondida es porque sé que la justicia española va a aplicar con lo cual estoy votando pero estoy reconociendo que lo que estoy votando no sirve tirando la piedra claro yo digo estos señores que están haciendo porque votan en secreto y decía el comentarista por la repercusión de la justicia española oiga pero si usted está proclamando la república catalana que tendrá su código penal con lo cual lo mismo y enlazo no entiendo que hace el señor tardá y el señor rufián en el parlamento español cobrar no lo entiendo y termino un detalle nada más porque me resultó curioso de todo esto votaron 83 ¿sí? ¿oíste el recuento? no, no votaron 83 pero el recuento fueron 70 síes 10 no y 2 blancos y le dio igual si hemos ido a alguna mesa electoral Miguel pequeñita de un barrio donde las matemáticas no es de los independientes si te falta un voto vuelves a mirar pero esto votaron 83 personas y cuantificaron 82 votos y le dio igual ¿qué más da un voto más un voto menos? las formas se las pasaban por y termino Puigdemont dice la extrema agresividad y violencia institucional pero claro la gente hoy está viendo que por Barcelona por Cataluña están andando están paseando están trabajando y dice ¿y dónde está la extrema violencia? si yo estoy haciendo mi trabajo normal porque es curioso el 151 lo vamos a convertir como un disolvente o algo fue nombrarlo y se ha deshecho todo yo estaba preocupado el viernes yo también estaba preocupado que iba a haber en la calle pero tú has visto sale Rajoy 151 elecciones el día 21 155 perdón elecciones no elecciones el día 21 no pero es que el primer diábil que era el lunes ya el PDK y Esquerra dijeron que iban a acudir a esas elecciones y le estoy de verdad yo me pongo a pensar en la gente que se lo ha creído Miguel en la gente que se lo ha creído pues siguen justificándoselo yo a mí la sensación son muchas cosas ¿no? porque por una parte también estamos sometidos a esa contrainformación de ellos y de nosotros me refiero cuando digo nosotros de los constitucionalistas y de los separatistas con lo cual ahora mismo hay un follón importante yo me quedo con varias cosas la primera todos aquellos agoreros que decían que Rajoy era un flojo y que no sé cuánto creo que ha hecho una jugada magnífica nadie se esperaba que iba a aplicar 155 lo primero que iba a hacer es en el mismo acto en 54 días exactos creo que era lo que decía la ley de tan es así que en vez de hacerlo en domingo lo va a hacer en jueves con lo cual lo que pretenden es que vaya más gente a votar es la explicación que se da y sobre todo porque no ha dado ni un día más eso ha supuesto la normalidad absoluta máximo 6 meses pensaban que iban a entrar los tanques en la diagonal que la cabra de la legión iba a pactar en el palado de Sandreu y no normalidad absoluta esto les ha cogido con el pie cambiado completamente esta gente y no sabían quién hacer y a mí me pasaba igual a mí me pasaba igual porque yo pensaba yo también yo digo cuando estos tíos declaren la no sé qué verás tú la que se va a liar el sábado los estudiantes se van a liar que más contenedores se van a liar van a tener que salir la Guardia Civil y la Policía Nacional a darle un poquito así por los lomos y al final la vamos a tener pero ha sido una cosa si los líderes independientes son los primeros que se van claro es que los han dejado entonces ahora resulta que estos tíos se huelen la tostada y se van corriendo veremos a ver si esto es solo el primer paso a otro sitio porque ah bueno de ellos sí vamos no sé me da la sensación ¿quieres que tenga un otro as bajo la manga? bueno otro as no es otro billete de avión porque si no sería de una tontería de tal calibre y una humillación para ellos y una chorrada tan gorda que decirme deja a la mitad del gobierno en Barcelona la mitad se va a Bruselas a no se sabe qué porque todos los periodistas internacionales se estaban descojonando de risa diciendo bueno pero esto que es o sea a que han venido no a que ha pasado el tiempo pero vamos a ver si no que le he oído yo a una periodista de mucho de eso que puede ser eso en cualquier caso lo verdaderamente importante es volver a la normalidad ojalá ojalá esto sirva de elección para que el bloque constitucionalista sea capaz de ganar en votos y en escaños y se vuelva la normalidad la normalidad en la escuela la normalidad en la educación la normalidad en el día a día sin venganza y sin ningún tipo sencillamente es una expresión que también está utilizada que se llama normalidad a mí me gusta ser una persona normal cuando yo digo una persona normal es una persona normal no es que sea una persona floja o ni eso no normal que es la mayoría de las personas lo que consideramos cuando dicen de una familia normal de un político normal bueno pues esa normalidad pero ahora cuando empieza esa normalidad hay que hacer negociaciones políticas esto no puede haber vencedores y vencidos de ninguna manera esto tiene que buscar esto no ha sido una guerra es que no podemos caer en esa no es vencedores vencidos ha habido no pero vamos a ver ha habido una serie de personas que han dado un golpe de Estado bien eso a la cárcel entonces y con el resto unas elecciones y a partir de ahí empieza a trabajar a nivel nacional está la subcomisión esa en el Parlamento que va a estudiar la reforma efectivamente eso requiere esa respuesta una respuesta política si una respuesta política es que más se le puede dar a esta gente que más mira hoy está leyendo y acabo España es el segundo país del mundo más descentralizado como sabéis entonces que más se le puede dar decirme que gestionen su propio que es lo que ellos quieren pero es que entonces Extremadura Andalucía Castilla La Mancha tantos otros sitios nos quedaríamos porque es la realidad porque a lo largo de la historia han tenido la suerte y decisiones políticas desde la en fin desde pero es que estamos hablando desde 1700 y después y antes ¿no? de haberles dado una serie de privilegios a los catalanes que desde entonces y nosotros que nosotros por ejemplo los determinados no hemos tenido y otra serie de cosas conclusión que necesitamos de Miguel sea lo que sea en un debate político con distintas posiciones en el Congreso se habla y se decidirá pero eso son las reglas del juego de una persona normal lo que esta gente ha hecho era una cosa anormal que tú veías que una vez tras otra decías ¿qué pone la ley? blanco pues yo hago negro ¿no? las normas nos las saltamos han incumplido la ley española y la constitución propia y la constitución propia bueno señores nos tenemos que por cierto que el pasado viernes con la declaración de independencia otras 140 empresas se fueron de Cataluña ya son 1821 ¿no? Freixen se ha ido ya fue de las primeras que no se va el cambio el cambio social lo hizo hace ya fue de las primeras en irse empezaba a irse completamente ah bueno eso es otra cosa claro pero bueno Freixen no lo sé pero Codorniu no yo que lo he visto en las noticias Codorniu tiene un problema y es que prácticamente el 90% de su producción lo hacen con sus propias tierras son propietarios de la propia uva que pisan para para el Cava no yo no quiero que no se vaya nadie yo no que esté y se va alguno que se acuerden de Mérida eso sí ya aprovecho para decirlo si alguno quiere ir de allí aquí tenemos sitio tenemos luz agua y sol todo lo que queráis nos vamos a ir no hay tiempo para más agradecer como siempre la presencia a los picoteros de los martes a Miguel Valdés muchas gracias bueno por cierto que hoy no está Ruth Macasillas aquí con nosotros aquí le enviamos un saludo bueno que he dicho es que iba a decir he dicho luz agua y sol no luz tierra y agua claro es que me he dicho que bueno a ver si la semana que viene nos seguimos viendo esto es un sin vivir estoy como Puzdemont yo no sé dónde voy a estar la semana que viene en Bézica espero que no bueno oye si estoy en Bézica sería algo bueno Fernando Valenzuela muchas gracias hasta la próxima semana gracias a vosotros y no Gonzalo mismo que tengáis una buena una feliz semana oye y si me mandáis de envío especial a seguir a Puzdemont por ahí por eso no que te pierde Puzdemont y bilifo oye pero que cargamos los gastos a esa cuenta que tienen ellos abierta para poder estar ahí yo me arrimo a ello nos vamos en el tiempo para más recuerden que estamos en las redes sociales informando de lo que sucede a nuestro alrededor prácticamente al instante en Facebook en Twitter en Youtube y en Instagram y emplazar las una nueva edición será mañana mañana no mañana no estamos que es fiesta mañana es miércoles no estamos nos cogemos el día de todos los santos de fiesta por cierto no tengo nada en contra de Halloween pero yo soy todavía de castañas nueces e higo y de celebrar la chaquetilla yo reivindico la chaquetilla auténtica irse al campo hacer los casamientos y es como la gente se lo pasa bien yo sé que el Halloween para los críos es más divertido pero vamos yo soy más tradicional en esto en cualquier caso feliz Halloween o feliz chaquetilla no ¡Gracias por ver!